El jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, Javier Salazar Ventura, dijo que al momento se tienen reportados 27 casos de chikungunya, los cuales están confirmados. Sin embargo, por los síntomas, los casos pueden aumentar. De fiebre por dengue confirmados 11 y de fiebre hemorragica por dengue confirmados 4, confirmas a la semana epidemiológica número 29. Independientemente de las muestras que se envíen, lo que nos interesa es saber qué está circulando. Y lo más importante y el valor más importante para nosotros es la evaluación clínica de cada paciente. No nos podemos ir por la finta. Incluso la muestra me puede decir positivo a chikungunya, pero es un paciente que tiene diabetes, tiene una enfermedad complicada. No voy a estar parado en que es chikungunya o dengue, ¿no? O sea, las pruebas que se envían son meros auxiliares diagnósticos y solamente para confirmar. Con lo que tenemos ahorita nosotros por asociación epidemiológica, con los datos clínicos que presentan las personas, nosotros estamos definiendo y lo estamos dando como caso. ¿Sí me explico? O sea, para nosotros ya, estos 308 que yo le comento, para nosotros son, pero es el resultado de la consulta, de la evaluación clínica. O sea, no, para nosotros ya es, yo no necesito mandar muestras de 308, no tiene sentido. Estos casos aumentarán debido a que se van a detectar más con el módulo que instalaron en el Parque Juárez. Así mismo aseguró que en el lapso de unas dos semanas se tendría que ver el descenso en estos casos. No, no, tenemos un rango de probables, ¿eh? O sea, 27, yo le hablo de confirmados. En un rango de probables estamos hablando de 308 probables acumulados de enero a la fecha. Probables. Y van a seguir aumentando, ¿eh? ¿Por qué? Porque si alguien viene a consulta, el médico lo identifica y dice, ¿sabe qué clínicamente se trata esto? Lo sube la casuística, ¿de acuerdo? Ahora, con las acciones que estamos haciendo, nosotros esperamos que dentro de dos semanas en adelante, tengamos una disminución significativa que nos haga ver que las actividades que estamos haciendo acá están teniendo éxito. Recomendó a la población a tomar las precauciones necesarias y a permitir la entrada al personal de vectores para que realicen las fumigaciones y así combatir el mosco, además de que pidió a las personas mantener sus patios limpios. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.